En Aleta Doméstica de los Estados somos una tienda con más de 30 años a su servicio. Estamos seguros de ofrecerle el mejor asesoramiento y atención personalizada. Tenemos lo último para equipar tu hogar, cuidar tu cuerpo, tu salud y lo último en tecnología. Nos preocupamos de lo que compras sea de tu satisfacción, si no te devolvemos tu dinero. También disponemos de servicio de instalación de antenas y reparación de electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas de caldas y cuntis.